¡Bebecito! ¡Bebecita! ¿Cómo que tu botón aún es rojo? ¡Suscríbete para que no te pierdas ningún video! ¡Hola, amigas! ¡Hola, amigas! ¡No me gustan, no me gustan! ¡San bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video! ¡Viva la angelita! ¡Bien! ¡Ya lo veo! ¡Ay! Estoy muy triste porque todos se fueron. ¡Nadie quiso jugar conmigo! Dijeron que ya no pueden jugar conmigo porque... ¡Los experimentos siempre terminan mal! Así que... ¡He hecho una nueva amiga! ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué como? Yo hice una amiga. Una amiga imaginaria. Y se las voy a presentar hoy. ¡Ay! ¡Los voy a presentar a mi amiga imaginaria! ¡Sí! Miren. Está ahí en el cuarto. ¡Amiga! ¿Qué? ¿Me estás haciendo? ¿Sí? ¡Sí! 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 ¡Mira, ven! ¡Ven! Mi amiga es muy risaña. ¡Todo le da risa! ¡Por eso me cae bien! Tiene sentido para mí. ¡Amiga! ¿Tienes hambre? ¡Sí! ¡Mira, siéntate aquí! ¡Siéntate! ¡Ahí! ¡Ahí siéntate, ¿ok? ¡Ok! ¡Eh! ¿Quieres un jugo? ¡Jugo! ¿Quieres jugo? ¡Sí! A ver, voy a hacerte un jugo, ¿ok? ¡El de galleta! ¿Te gusta la galleta? ¡Sí! ¡Ok! ¡Ahí va, ya se está haciendo a tu jugo, ¿ok? ¡No! ¡Ok! ¡Ya quedó! ¡Qué buen servicio! Espérame, vamos a... ¡No tengo vasos! ¡No! ¡Ay! ¡Eh! ¡No! ¡No tengo vasos, oye! ¡Qué pésimo servicio! ¡Ahí! ¿Eh? ¿Sí? ¿Quieres salir a jugar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira, ven! ¡Vamos acá! ¡Ven conmigo! ¡Correle, ven! ¡Ay! ¡Venga! ¡Ay! ¡Cierras la puerta! ¡Ven conmigo! ¡Mira, tengo la casa! ¡Vamos a la casa de Winky! ¡Bebecito! ¡Bebecita! ¡Ya dejaron su bebé like! ¡Cada bebé like que dejen es un diamante más para mí! ¡Sí! ¿Sí? ¿Te cae bien Winky? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ven! ¡Vamos a ver si está Winky! ¡Vamos a tocarle! ¡Winky! ¡No quieres! ¡Ay! 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 Dice, casa de Winky, amante de las zanahorias. ¡Pero no está! ¡No está! ¡Ven! ¡Vamos acá! ¡Ven! ¡Corre, corre! ¡Mira! ¡Ahí! ¡Oye! ¿Hacemos una travesura? ¡Sí! ¿Hacemos una travesura? Sí. ¿Le quitamos todas sus zanahorias a Winky y nos las llevamos? ¡Sí! ¡Ven! ¡Corre, ven! ¡Hay que llevárselas! ¡Hay que llevarnos todas las zanahorias! Es una mala idea, pero yo disfruto de las malas ideas. ¡Todas, todas! ¡Minky! ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! ¡Ven! ¡Vamos por las demás! ¡Por tonto! ¡Porque no quiso jugar conmigo! ¿Ok? ¡Ok! ¡Vamos, todos! ¡Tírselo! ¡Tírselo! ¡No! ¡Ah! ¡Mi agua! ¡No! ¡Te caíste al agua! ¡No! ¡Te caíste al agua! ¡No! ¡Ven! ¡Ven! ¡Para! ¡No! 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 ¡Te caíste al agua! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Vamos a la casa de Bebe Noob. ¡Ven, corre, corre! A ver si no está Bebe Noob ni Pechochín. Hay que tocarle. ¡Ahí está la mamá! ¡Ay, mamá! ¡Es la mamá de Bebe Noob! ¡Hola, señora! ¡Ese es de Bebe Pechochín! ¡Ese es de Bebe Noob, mira! ¡Hay que llevárnoslo! ¡Y a ti, mira Pechochín también! ¡Ven! ¡Ven, corre! ¡Oye, amiga! ¿Qué? ¿Cómo te llamas? ¡Ah, dígala! ¿Cómo te llamas? ¡Nantelo! ¿Petelo? ¿Qué? Sí ¡Lana! ¿Cómo? ¡Lana! ¡Ana! ¿Sí? ¿A dónde vamos? ¿Qué quieres hacer ahora? ¡Tiene que verificar este cata! ¡Ven! A ver ¡Mira, ven! ¡Ya sé qué vamos a hacer! ¡Ven! ¡Vamos a entrar aquí! ¡Aquí vamos a entrar! ¡Entra! ¡Qué delicioso! ¡¿Qué es todo esto?! ¡No! 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 ¡Tiene miedo! ¡Estoy curioso! ¡Me da miedo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué miedo! ¡Chiquito! ¡Es una fábrica! ¡Un juezito! ¡No se lo hace! ¡No se lo hace! ¡Ah! ¡No se lo hace! ¡Ah! ¡No me ajustes así! ¡Me estáis asustando! ¡Mira, ven! ¡Vamos a la casa de Bob Esponja mejor! ¿Ok? ¿Tú sabes decir Bob Esponja? ¡Sí! ¡A ver, vi! ¡Aquí de este lado! ¡Mira, ven! ¡Es que me aman! ¡Ven! ¡Aquí! ¡Me tengo agua! ¡Espera, Bob! ¡A ver! ¡Aquí! ¡Di Bob Esponja! ¡A ver, di Bob Esponja! ¡Ya! ¿Esponja? ¡Sí! ¡Ah, ven! ¡Corre, corre! ¡Vamos a ver! ¡No quieres! ¡Ven, mamita! ¿No quieres? ¡Sí! ¡Salta, ven! ¡Ven, mamita! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira! ¡Éxito! ¡No, pues! ¡No, mira! ¡Ven, corre, corre! ¡Corre, ven para acá! ¡Ana, ven! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué? ¿Podemos ser mejores, mejores amigas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira, ven contigo! ¿Ok? ¡Ok! ¡Aquí adentro hay que cerrar la puerta! ¡Porque luego hay malosos allá afuera! ¡Confirmo! ¡Ok! ¡Ok! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ey! ¡A ver! ¿Cómo era que te llamabas? ¿Cómo te llamas? ¡Ah! ¡Parecido! ¡Para! ¡Nas! ¿Cómo? ¡Nana! ¡Llama! ¡Nana! ¿Nana? ¡Sí! ¡Sí! ¡Nana! ¡Nana! ¡Ah! ¡Eres mi amiga Nana! ¡Mira, ven! ¡Te presto diamantes! ¿Ok? ¡Pero cuídralos muy bien! ¡Para la tienes que cuídralos! ¡Eso! ¡Dale besito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye! ¡Hay cosas raras allá afuera! ¡Mira! ¡Sí! ¡Eh! ¡Mira allá afuera! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Hay que agarrar almas! ¡Sí! ¡Toma! ¡Ponte eso! ¡Pontelo! ¡Seguridad ante todo, chicos! ¡Eso! ¡Tú sí sabes! ¡Eres muy lista! ¡Vamos a pegarles! ¡Propi no va, papá! ¡Pédales, pédales! ¡Apédales, pédales! ¡Eso es, pédales! ¡Sí, que salta! ¡Apédales, pédales! ¡Mueren, mueren! ¡Listo! ¡Sí! ¿Tienes poderes de mejor, mejor... ¡No! ¡Ánimo! ¿Tienes poderes de mejor, mejor, amiga imaginaria y puedes volar? ¡Sí! ¡Increíble! ¡Oh! A ver, parecitos y parecitas que están viendo este video. Si quieren más videos con Ana, ¡dajen su dedo a like! ¡Podemos ir a hacer muchas aventuras! ¡Sí! ¡Sí! ¡Verdad que sí, mamá! ¡Más feliz! ¡Eso! ¡Sí! ¡Adiós, bebesitos! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!